Ya me estoy cansando de quererte tanto Y de verte triste una y otra vez De cuidarte siempre y de secar tu llanto Pero tú no te has cansado de perder Me retiro de tu vida y de tu lado Aunque aún me encantas, esa es la verdad Ya entendí que en mí no está lo que has buscado Y que nunca me verás como algo más Deberías enamorarte de alguien que valga la pena Pero a ti parece que entre más se mienten más se aferra ¿Por qué no te enamoras de quien muere por tus labios? Del que haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente ¿Por qué siempre te enredas con el que no te conviene? ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte? De alguien que lo cambie todo o nada más por verte De quien se sienta fuerte si camina de tu lado De un hombre que te llene aunque no te esté tocando ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo? ¿Para qué no me duela tanto? ¿Por qué no te enamoras de quien muere por tus labios? Del que haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente ¿Por qué siempre te enredas con el que no te conviene? ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa quererte? De alguien que lo cambie todo o nada más por verte De quien se sienta fuerte si camina de tu lado De un hombre que te llene aunque no te esté tocando ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo? ¿Para qué no me duela tanto? ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo? ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo?